Así es chicos, como llegaron en el título de este video, hoy vamos a hablar de Ted Bundy, el asesino en serie más atractivo de la historia. Ted Bundy era un asesino en serie que nació en Estados Unidos. Después de más de una década, por fin confesó más de 30 homicidios a mujeres estadounidenses y estos delitos los cometió desde 1974 hasta 1978. Hay personas que dicen que Ted Bundy pudo haber matado a más de 100 mujeres, pero ese número no es real porque él solamente confesó 36 asesinatos. El primer dato curioso de este asesino en serie es que era algo demasiado polémico que fue televisado y siempre habían fans de Ted Bundy, siempre habían fans con carteles que le hacían cartas, fans que estaban enamoradas de él, incluso estas fans decían que él era inocente. Y si usted tiene duda de quién es Ted Bundy, bueno, le recomiendo la película y también la miniserie que está en Netflix. Cuando por fin a Ted Bundy lo culparon de todos sus delitos, a él lo iban a ejecutar. Fuera de la cárcel había más de 500 personas con camisas y pancartas que decían burn, Bundy, burn. Arde, Bundy, arde. Era increíble porque Ted Bundy recibía cartas de amor con besitos puestos, propuestas indecentes de otro mundo y como les decía, las chicas siempre decían, no, Ted Bundy es inocente. Muchas de las personas que atestiguaron en contra de Ted Bundy aseguraban que él usaba su intelecto, su forma seductora, porque él era un tipo bastante atractivo para acercar a las chicas. Muchas veces Ted Bundy fingía tener algún tipo de discapacidad para aprovecharse de las chicas. Comúnmente Ted Bundy andaba un carro, un Volkswagen, un bochito, los típicos que todos hemos visto, como este que aparece por acá. Me imagino que él se bajaba con su bracito ahí, fingía que no podía cambiar una llanta y se acercaba a una chica y ¡tah! La agarraba ahí. Muchos siempre asociamos a un asesino en serie a una persona que nunca ha estudiado. Pero Ted Bundy era licenciado en psicología y yo cuando leí esta información yo decía, ¡guau! ¿Un asesino en serie que haya estudiado psicología no es como más bien el poder ayudar a la gente? Pero no, él tenía una fijación en mujeres jóvenes y siempre buscaba cómo agarrarlas y asesinarlas porque habían personas que decían que él hacía esto en venganza de una de sus exnovias. Y también más adelante Ted Bundy iba a regresar a la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Fue un estudiante brillante, incluso sus profesores siempre decían que era un estudiante ¡guau! de otro nivel, no como nosotros que siempre tenemos que presentar y éramos unos idiotas. Inclusive fue condecorado por la policía de Seattle porque rescató a un niño de tres años que estaba a punto de ahogarse. ¿No les parece como de otro mundo ver a alguien como Ted Bundy? Apariencia física atractiva, estudiado, de una familia normal. Y les cuento esta parte de la familia porque Ted Bundy creció pensando que sus abuelitos eran sus papás reales ya que la abuelita y el abuelito eran muy religiosos y bueno, cuando se dieron cuenta de que venía un nietito pues bueno, dijeron no, lo vamos a crear nosotros y fue años después que Ted Bundy se enteró que su hermana era realmente su mamá. Durante un procedimiento penal, Ted Bundy aprovechó una antigua ley en Florida que proclamaba que toda declaración de matrimonio en un juzgado hecha en presencia de funcionarios judiciales era válida y legalmente vinculante. En ese momento pues Ted Bundy se casó o bueno, tuvo matrimonio con Bonnie y más tarde Ted Bundy fue declarado como culpable de uno de sus casos y lo sentenciaron a muerte. Prácticamente esto fue como que Ted Bundy dijo bueno, si quiero casarme con Bonnie lo que tengo que hacer es proponerle matrimonio delante de toda esta gente que está aquí y listo, me caso. Y así lo hizo y legalmente pues así tenía que hacer. Él aprovechaba su inteligencia, aprovechaba que salía de leyes y salía un poco de todo y bueno, lo logró. Incluso tuvo una hija mientras que él estaba en el pabellón de la muerte. ¿Qué es el pabellón de la muerte? Bueno, es la sección donde están las personas que están condenadas a muerte y luego son ejecutadas. En diciembre de 1987, Ted Bundy fue analizado por más de 7 horas por la doctora Dorothy O'Neill Lewis. Ella era una psiquiatra de la Universidad de Yale. La doctora lo diagnosticó como un maniático depresivo. ¿Por qué? Porque los asesinatos de Ted Bundy pasaban cuando él más estaba estresado y él necesitaba liberar toda esa rabia que tenía por dentro. Y luego él confesaba que él sufría un trastorno de personalidad múltiple. También otros especialistas estudiaron a Bundy en profundidad. Decían que era un sádico, necrófilo, carente de sentimiento o culpa y con la necesidad de hacer daño con tal de conseguir el placer sexual que salía desde sus entrañas. Por cierto, Bundy dijo esto que se los voy a leer textualmente. Sucedió en etapas, poco a poco, mi experiencia con la pornografía en general, pero con la pornografía que presentaba un nivel alto de violencia sexual. Una vez que te vuelves adicto a ella, y esto lo veo como una especie de adicción, igual que otros tipos de adicciones, comienzo a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad. Esto que acabo de leerles fue algo que Ted Bundy había confesado porque todo tenía un comienzo y él decía que la pornografía fue gran parte de lo que lo incitaba a él a hacer todas estas cosas que él hizo. Bueno chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Si no saben quién es Ted Bundy, los invito a ver la película que está en Netflix y también está esta miniserie documental que también está en Netflix para que ustedes vayan y aprendan más de este psicópata que es considerado como el psicópata más guapo y con más fans. Saludito especial para estas dos personas que comentaron en el video anterior. No se los olviden suscribirse a este canal, darle me gusta y nos vemos en un próximo video. Yo soy Pollo, ustedes son Pollos y todos somos Pollos. Casi me quedo pegado. ¡Chao!